Bienvenido FMK a FMLite 97. Uno, qué placer poder entrevistarte, la primera vez. En mi caso, la primera vez. Estás pasado por los estudios de FMLite. Sos amigo de la casa. Amigo de la casa, sí. La voy a conocer una porfa. Totalmente. Bueno, a ver, empezaste este 2022, pero bien arriba, de la mejor manera, con un tema temazo, bien veraniego, bien de la época. ¿Cómo te sentís con esto? Sí, la verdad que muy bien, muy contento. Arrancar el año ahora sacando los primeros días un tema, me pone muy contento. Y que sea con Mari también, que es como mi hermana y un artista que admiro mucho también, eso me pone fascinado. La verdad que muy contento con la canción y mi primer, bueno, mi segunda cumbia, mi primer cumbia en mi canal con Mari. Así que también estoy como viendo qué onda con eso. Bueno, te iba a decir, ¿cómo fue que optaste por la cumbia? Porque la verdad que a mí me encantó. Gracias. No, la verdad que decidimos hacerlo con Mari, hacer un cumbietón. Justo se daban las fechas, que ahora justo es el verano, y decidimos sacar una cumbia para vacilarla en verano y también para vacilarnos nosotros en el momento de crearnos ese tipo de género también. Totalmente. Bueno, es que, a ver, verano, igual la cumbia, igual la fiesta, pese a todo lo que estamos viviendo, igual con el coronavirus, que seguimos con todo este tema de la pandemia, pero digo la verdad, que canciones así en esta época hacen falta. Sí, 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 sí. Siempre hace falta moverse un poco. Totalmente. Mucho color en el video clip, que me encantó, pero súper colorido, está buenísimo. Sí, 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 el video lo hicieron los chicos de asalto, y la verdad que quedó increíble. Bueno, ahora cuando lo vean completo en YouTube van a flashear, quedó increíble también la actuación de los chicos, todo quedó todo muy lindo. Y la verdad que acompaña la canción, que es un tema como bastante arriba, estaba bastante alegre. Y nada, muy contento por todo, por el resultado de la producción de Bill, por el video, y por cómo la rompió Mari también. Es súper pegadizo. Ahora, ustedes ya han trabajado juntos, son recontra míos, vos decías, la verdad que somos como hermanos, son así de unidos. Pero ¿cómo fue que surge esta colaboración? Decir, che, juntémoslo, pero hagamos otra canción nuevamente, y que sea bien arriba, que sea una cumbia. ¿Cómo surge toda la idea? Y la verdad que nosotros veníamos hablando hace bastante de sacar algo nuevo, no se había dado por cuestiones de tiempo, de que habíamos hecho canciones que no creíamos que eran esas, y esta canción la habíamos hecho hace bastante, como que la habíamos tocado y dejado ahí, y hace poco Mari me dice, hey, tranquila, vamos a escuchar esa. Y le digo, bueno, dale, la escuchamos, la verdad que nos encantó, ella cambió un poco su verso, yo cambié la intro, también cambié unas cositas, arreglaré otras cosas, y cuando la escuchamos dijimos, uff, es esta. Y hablamos un par de días, que estábamos los dos de Manija, y dijimos, vamos a ver la hora para el verano ya. Y bueno, ahí hoy a las 8 la tienen disponible para todo. Y está buenísimo, ahí es una bomba total, de verdad. Es otra de las canciones del verano, porque digo, yo en la radio estoy diciendo todo el tiempo que, bueno, la Music Session número 48 del Visa, Ponteado, es el tema del verano, pero llega esta canción y viene ahí a pelearla. No, no, son las, ojalá sean las dos la canción del verano, viste. No vamos a pelear desde ahí. Del 1 al 10, FMK, ¿cuán tranquilo es? Y hoy FMK, está un poco nervioso, viste, estoy como ansioso. Los días que salgo tema me pongo un poco nervioso. Hoy FMK no está muy tranquilo, pero generalmente como que un 11, que yo soy como muy chido. Bueno, bien, bien. Dijiste en las redes sociales que para enero se venían dos features muy piolas. Bueno, uno ya lo vamos a escuchar hoy. ¿Cuál otro? Que nos puedas adelantar. Porque sé que me va a decir, no te lo puedo decir, no te lo puedo decir. Sí, sí, la verdad que no te lo puedo decir. Es con alguien de acá de Argentina, que admiro mucho, no tengo canción con él. Bueno, la verdad que nos juntamos en el estudio y salió el tema así y va a salir ahora. Cuando menos se lo esperen, también vamos a estar anunciándolo. Es un temón. Y nada, también muy contento por ese tema, por tener la posibilidad de sacar una canción y también dos canciones en enero. Me parece súper lindo arrancar el año así. Así que nada, cuando menos se lo esperen voy a estar anunciando ese también. Pero confirmamos que es este mes entonces, sí. Este mes, sí. Ok, listo. Así que vamos a botar todos ahí al pendiente, porque la verdad que ya arrancar el año de esta manera está buenísimo y más, bueno, teniendo la confirmación tuya de que hay otra canción más y que es con otro artista argentino. ¿Con qué nos vamos a encontrar en este tema? Digo, porque pasamos de María Becerra a ser una cumbia, ¿no? Y acá volvemos al trap, volvemos a traer toda la actitud. Es un reggaetón. Es un reggaetón. Bien. Está increíble la canción, el video, todo. Con el video la van a flashear mucho. ¿Por qué? No sé, porque la van a flashear, la voy a dejar ahí. Pero es un reggaetón, un artista argentino. Así que nada. ¿Qué más querés? Ahí tienen para adivinar, lo sacan en dos minutos. Bien, dijiste que te viene disco también, el álbum este 2022. ¿Hay fecha ya, hay planificación o lo estás tanteando todavía? Sí, ya hay fecha, va a ser ahora en unos meses. No tengo la... O sea, no quiero poner hoy la fecha exacta, pero va a ser ahora en unos meses. Y sí, ya están todas las canciones. Me falta voy a ajustar unos detalles, terminar de ver unas cositas, pero sí, está súper encaminado y la fecha ya está puesta. Así que también ansioso por eso, viste. Se vienen como varios lanzamientos lindos y este justo es mi primer álbum que me identifica muchísimo y estoy muy contento y muy ansioso por la regga. Bueno, varias canciones ya las que hemos ido escuchando. Todas son un palo, claramente. Pero ¿cuántos temas va a tener en total el álbum? Es que... No sé, más de 8, más de 8 va a tener. Ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. ¿Y tiene nombre? ¿Lo estás deliberando todavía? Tiene nombre. ¿Los deliberaron, mami? Tiene nombre, no lo puedo decir todavía, pero tiene nombre, sí. Bueno, bien, bien, bien. ¿Cómo es un día en el estudio con FMK trabajando todas las canciones que se vienen? Bueno, todo lo que has hecho hasta ahora. Este discazo que lo vamos a poder escuchar muy pronto. No, la verdad que es muy relajado hacer las sesiones de estudio. Generalmente, bueno, siempre trabajo con bicho. En el álbum hay un solo tema que es con otro productor, que igualmente lo va a mezclar y masterizar hoy, porque quiero que el sonido sea ese. Pero, nada, muy tranquilo las sesiones con él. La verdad que todo fluye. Hay veces que hacemos lo que yo quiero, hay veces que hacemos lo que él quiere. Hay veces que arrancamos los dos para el mismo lado, ¿viste? Pero se da todo muy piola y muy genuino, ¿viste? Hay veces que hace tiempo ya, digamos, no tengo una sesión que es mía, mía. Sí, siempre cuando terminamos de trabajar con un artista, o en algún momento en donde yo, por casualidad, caigo al estudio y él tiene, no sé, 40 minutos libres. Nos juntamos, pum, salió un tema. Es más, creo que mis últimos tres temas salieron así, de ocasiones random, en donde yo le digo, eh, estás al pedo, y me dice, sí, le mandamos así. Y nunca pactamos como una sesión, así. Porque literalmente, las últimas veces que partí una sesión, por X motivos fui y no salió nada, entonces quedé como en ese plan de hacer cuando pinta las cosas. Pero muy relajada la sesión. Que sea todo espontáneo, de manera espontánea. Sí, obvio, obvio. Bueno, ¿con qué nos vamos a...? Quiero volver al tema del álbum, porque va a ser el gran lanzamiento para este año. Y quiero saber con qué se van a encontrar, bueno, nosotros, todos los fans, en este disco. En este disco de Wood, aparte. Con todo lo que se implica. Nada, se van a encontrar con una parte mía, que trabajé mucho durante este último año, y creo que todo ese proceso está plasmado en el álbum. Mostrar un poco también de lo que ellos ven en otras canciones en las que colaboro, que no son mías, que son de otros artistas. Mostrar un poco eso hecho por mí también. Así que, nada, hay diferentes géneros. Hay bastante reggaetón, que es algo que me marcó mucho este 2021. Entonces decidí ponerlo bastante presente en el álbum. Y después, nada, ahí eso, todo lo que es como terminar, de finalizar en lo que fue el 2021 en ese álbum. Y después, obviamente, arrancarlo. Arrancar de nuevo con el otro. Tengo ganas de ponerme a preparar otro álbum ahí al toque, de que saco este. Así que... O sea, ahí, uno tras el otro. Sí, tengo ganas de soltar otro álbum más. No sé de aquel primero, pero ya tengo ganas, estoy pensando en lo que va a ser el segundo. Así que, nada, ¿viste? Muy contento de tener la posibilidad de poder hacer este lanzamiento. Bueno, para ir cerrando, yo quiero que me cuentes cuáles son los objetivos de este 2022. Y como principal, los singles que quedan por sacar ahora en el verano, ya arrancando desde Tranquila, con Mari, una canción que es muy importante para mí, para mi carrera. Después, obviamente, este tema que no te dije, que es con otro artista. Y en febrero no sé qué voy a sacar, todavía no lo definí. Pero después, seguramente, en estos meses también sea el álbum. Y, como te digo, preparar el otro álbum, seguir participando en canciones como compositor. Me gustaría viajar también bastante para conocer a otros artistas y compartir. Y después también, este año, sí va a estar mi show, que ya lo estoy preparando hace rato. Y este año, al fin, va a tocar tener los shows del FMK. Ya lo estás programando en la fecha, digamos, ya lo tenés ahí en mente. Volvemos a lo mismo con el tema de día. Estoy, viste, estimando una fecha. La verdad que hablé con mi representante, que me quiere poner una fecha como para terminar de apurarme, viste, porque uno siempre dice, no, un tiempo más, un tiempo más. Así que creo que me van a poner una fecha y ya en breve la van a saber. Y, nada, muy contento, también muy ansioso, con muchas ganas de tocar, viste. Bien, me encanta. Pará, mencionaste algo de poder viajar y poder seguir conociendo artistas. ¿Con qué cantante te gustaría poder colaborar? ¿Escribirle una canción o, por qué no, hacer una dupla, no? La verdad que me gustan muchos cantantes de afuera, también. Me gusta mucho Fade, Justin Gilles, Bad Bunny, Rau. Toda la escena de afuera me parece muy interesante. En cuanto al reggaetón, siento que podría alimentarme mucho de lo que saben ellos. y también creo que podría, sé que podría aportar algo lindo si algún día tengo la posibilidad de aparecer como compositor en alguna canción de ellos. Así que, nada, se está trabajando para eso y esperemos que este año se ve. Totalmente. Además, Argentina en la casa, escuchame. Qué mejor que... Obvio, obvio. Bueno, este de acá ha sido un placer. Quiero que vuelvas nuevamente a los estudios de FMLA. Estuviste hace poquito, pero igual, viste, que nosotros somos vivos y dueños. Y lo pago en la parte que siempre piden tus canciones y siempre te esperan también para poder escucharte en vivo. Así que, escúchame. Grande. Muchísimas gracias. Sí, creo que tengo el récord en FMLA y yo. ¿Cómo? Creo que tengo el récord en FMLA. Hubo como un mes que fui como siete veces, me parece. Sí, sí. Sí, hay que preguntar ahí a las autoridades, pero sí. Preguntar, sí. Están y yo estamos con todos. Así que, bueno, te queremos en Google Instagram. Este 2022, vamos a superar el récord, ya que es todo. Olvídate. Este año me lo llevo yo. Te mando un beso gigante. Gracias por el tiempo y, obvio, bienvenido a FMLA. Cuando quieras. Muchísimas gracias a todos los que nos estén escuchando. Los invito a todos a escuchar tranquilos acá en FMLA. Les mando un beso grande. Chau. Les mando un beso grande. Gracias. 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 Gracias.